sabías que la mayoría de los monitores gaming utilizan especificaciones a lo loco para engañarte y no son lo que dicen ser de esto trata este vídeo y así es señores vamos a hablar sobre el engaño de los monitores gaming bienvenidos al club gaming ante yo soy el sensei señores y en este vídeo realmente si lo estás viendo es dichoso posiblemente no cierren el canal con este vídeo dado que es un tema que no veo a nadie hablándolo y es un tema bastante importante porque los monitores gaming juegan un papel fundamental en el mundo de los videojuegos usted lo sabe fiero usted lo sabe pero aquí podemos ver prácticas engañosas de parte de los fabricantes señores nosotros vemos las especificaciones a diario pero esto se está saliendo ya de control ya tenemos que parar en este sentido pero aquí en este vídeo vamos a desentrañar todos esos trucos que utilizan estas marcas para venderte los que son los denominados mejores monitores gaming y aquí vamos a enseñarte cómo tú puedes evitar caer en esa trampa así que mira dar un like a este vídeo para que no nos tumben el canal no nos cierren todo esto porque realmente es un tema bastante delicado ustedes saben que quizás habrán algunos fanáticos que se molesten con esto pero a mí no me importa me vale madres porque realmente la información es lo que es así que ya tú sabes como siempre sin mucho bulto comenzamos mira empezaremos con una de las áreas más engañosas en los monitores gaming y es el hdr el hdr o alto rango dinámico fiera es una tecnología que mejora la calidad de la imagen al aumentar el contraste y los colores oye yo hoy día realmente admiro me encanta recomiendo que juegues con hdr activado porque realmente hace un cambio pero hay una gran cantidad de estándares diferentes que las marcas utilizan para vender sus productos y muchas veces señores por no decir casi siempre estos estándares no significan lo que dice y fiera para que sepas el estándar para hdr en este momento es la certificación display es guiar de besa y este estándar es muy popular y cubre varios elementos críticos para un rendimiento hdr sólido aquí te miren lo que es el brillo máximo la capacidad de local divin la profundidad de color y la gama de colores sin embargo muchas marcas utilizan estrategias estándares engañosos para vender sus productos como es el caso del monitor samsung el azer aquel entonces que se vendió señores con una certificación falsa de display hdr 2000 y te adelanto samsung es uno de los principales infractores en este ámbito oye samsung y a menudo utilizan esta marca hdr 1000 o hdr 2000 para señalar el rendimiento de hdr pero mira en verdad esta marca a menudo no refleja el rendimiento real del monitor incluso algunos monitores de samsung utilizan esta marca quantum hdr 2000 pero mira en verdad solamente tienen mil nits de brillo hoy eso no se queda y samsung también es responsable de utilizar estándares engañosos como ese estándar el nebulo hdr para pantallas de laptops que no especifican y las características reales del monitor y usa las mismas marcas para monitores con características diferentes oye es un desorden mira y es importante tener en cuenta para los haters que no hay nada de malo que las marcas desarrollen sus propios estándares pero cuando estos estándares se diseñan para parecerse a certificaciones de la industria están diseñadas fiera para engañar al consumidor aquí no nos podemos engañar si las marcas van a crear sus propios estándares deben pasar también por un proceso de certificación de una tercera parte en este caso como besa porque dime tú o sea yo puedo tirar una certificación y decir que sé que esto tiene hdr 1000 cuando no lo veo 2000 o sea y eso es algo que pasa muy a menudo y recuerda fiera como te dije el estándar en este momento para hdr es la certificación display hdr de besa te dije este estándar es sumamente popular y ya más de mil monitores han adoptado esta certificación en los últimos cinco años y mira la diferencia ves explica que cuando ya te dan una certificación hdr 1000 no sólo mide el brillo máximo en una parte de la pantalla que eso es lo que hacen muchos monitores por ahí sino que también te mide el brillo máximo de la pantalla completa entonces un representante estuvo hablando sobre ese tema dice que eso es sumamente importante porque en los juegos tú puedes ver ese efecto flashbang por ejemplo cuando tuve un brillo un destello de luz o algo similar porque esto realmente emula lo que sería una explosión así rápida de brillo eso es sumamente interesante e importante y mejora bastante tu experiencia en los videojuegos sin embargo como te dije varias marcas se han aprovechado del estándar de besa con certificaciones hdr engañosas por ejemplo el caso más notorio se produjo en 2021 cuando un minorista chino incluyó como te dije un monitor samsung y uno acer con insignia falsa display hdr 2000 señores cuando en realidad esa certificación no existe ni ni siquiera en besa o sea hdr 2000 no existe y como te dije fiera estos casos son más comunes de lo que tú crees y samsung es un infractor clave aquí oye samsung oye lo eres un infractor clave porque algunas de estas pantallas de samsung están certificadas con este display hdr y la mayoría usan el estándar el de ellos hdr 1000 o hdr 2000 para señalar el rendimiento de hdr pero señores el número normalmente la verdad es que se refiere a lo que es el brillo máximo de la pantalla incluso como te dije hay algunos monitores que inducen a este error con lo que se refiere al brillo te ponen ese número por ejemplo samsung en el odyssey neo g8 que tengo yo aquí viene con una certificación señores cuantum hdr 2000 pero realmente este monitor solamente admite mil nits de brillo del mismo modo el estándar nebula hdr es recientemente presentado por asus para pantallas de latos en numeras especificaciones vagas el estándar va hasta mil cien nits de brillo señores pero realmente puede tener cientos o miles a zonas de local dimming pero en verdad señores es una lo que era porque todos los paneles utilizan el mismo sticker nebula hdr por ejemplo la laptop cephyrus g4 2023 tiene 504 zonas de alternación local o local dimming y 600 nits de brillo máximo tiene ese mismo sticker pero entonces hay otra laptop que la cephyrus m16 2023 y esa laptop tiene 1024 zonas de alternación local y 1100 nits de brillo máximo señores pero ambas llevan el mismo sticker rock nebula hdr entonces de que te sirve a ti tener ese estándar si realmente no es un estándar para que tú lo usa eso para engañar y oye fiera esto es más importante teniendo en cuenta que las especificaciones que toca el hdr señores son bastante importantes como es el brillo máximo por ejemplo tú tienes que tener en cuenta la cantidad de brillo que puede tener la pantalla en qué zona durante qué tiempo podemos mantener ese brillo tú entiendes a qué porcentaje o sea ahora mismo como nadie está comprobando esto los fabricantes dice bueno yo no quiero ser la marca que venda un monitor gaming con las especificaciones que entienden especificaciones bajas o por debajo de otras competencias ahora mismo tú entiendes tú quieres siempre ponerlo lo más alto aunque no sea así y eso al final afecta el consumidor por ejemplo la relación del contraste señores tiene el mismo problema el contraste es vital señores en los monitores en la calidad de imagen y podemos ver un ejemplo bastante simple y fue en el samsung o de cineo g9 2022 como el alien web 32 q de oled ese monitor realmente muestra una relación de contraste por ser oled de un millón a uno sin embargo el panel oled y sus pinceles de emisión automática por ejemplo en el alien web significa que tiene una relación de contraste casi infinita mientras que las revisiones de tercero mostraron que el monitor samsung realmente solamente tiene una relación alrededor de 15 mil a uno pero tampoco culpo a samsung aquí realmente todo el mundo quiere pintar sus productos de la mejor manera pero cuando estas especificaciones críticas dicen tampoco señores es difícil creerla en absoluto o sea ya tú me engañaste aquí pero me engañas aquí también ya yo no te creo solución fiera mira cuando tú estás buscando un monitor gaming con hdr que ya en el 2023 te recomiendo que si tú vas a comprarlo que tenga su hdr hdr 600 también es importante asegurarte de que esté certificado por besa de space es diar realmente si no le está mira busque especificaciones detalladas y asegúrate de que el monitor realmente cumple con algunos estándares de hdr local dimming tú puedes sacar tu número tú mismo o sea pero en realidad debes estar consciente no te digo que no lo compres sino que estés consciente de que estés comprando para que no me diga cómo hay gente por ahí no que tú tienes hdr cuando en verdad señores no lo es y esto no termina aquí vamos a continuar con los engaños que existen con la resolución con el precio con los tiempos de respuesta y todo eso lo vamos a seguir aquí en este vídeo si no lo has hecho suscríbete al club y déjanos un like y aquí nos vamos a ver en este vídeo para que continuemos con esta parte sobre los engaños de los monitores que vamos allá dale aquí nos vemos allá vamos para allá suscríbete